Bueno, volvemos a recibir en la mañana de arriba gente a integrantes de este colectivo Catalejo, lo hablábamos más temprano entre los anuncios de los temas que íbamos a estar tratando, así que Julia Iriciti y Martina Sanguinetti vuelven a estar esta mañana con nosotros, ya habían estado hace unas cuantas semanas, tiempo bastante largo. A propósito de este tema que hoy ampliábamos un poco más, tiene allí una visualización con un spot en el que participan muchísimos artistas, muchísima gente, hablando justamente del tema del acoso callejero. Muchas veces partiendo de la base de no saber cuándo se configura, por decirlo de alguna manera, cuándo estoy siendo víctima de un acoso callejero, y yo diría también, visto desde el otro lado del mostrador, cuándo estoy yo siendo protagonista de un acoso callejero, cuándo, a ver, por decirlo de una manera entendible para todos y en particular para gente grande como uno, y muchas de ellas nos están mirando ahora, cuándo la galantería ya no pasa a ser galantería, sino que pasa efectivamente a ser un acoso callejero. Bien, sí, está buenísima la pregunta, y que justamente por eso mismo es que estamos haciendo esta campaña, porque nos parece que eso que estás planteando se resuelve con el debate entre todos, ¿no?, a nivel social. Ya no se habla más de galantería, en verdad, se empezó a nombrar piropo, y ahora también cada vez se está queriendo dejar de usar ese término también. Desde que se hablaba de galantería hasta ahora han cambiado muchas cosas, y hoy por hoy la tendencia, por lo menos de las mujeres, que son las principales víctimas del acoso callejero, es ya no querer ni aquello que se consideraba galantería, ni lo que es imposible que se confunda con galantería. Bueno, nosotros en particular somos de esa línea, nos parece que habla de, estamos pidiendo un transitar libre por la calle, que no significa no poder comunicarnos, no poder conversar, no poder charlar, pero sí hacerlo desde otro lugar, capaz, sin que nos tengan que comentar sobre nuestros cuerpos, sin que nos tengan que decir su opinión, su aprobación, su desaprobación. Pero si yo digo que tenés muy lindos ojos, estoy hablando de tu cuerpo, ¿te referís a ese tipo de anotación o al cuerpo cuando hablamos de la cola, cuando hablamos de los senos? O sea, para ser un poco más específico de qué estábamos hablando. O si es todo el cuerpo, es decir, una linda sonrisa como la que tenés, si es, digamos, el destacarlo o el puntualizarlo, forma parte de un acoso. Claro, en verdad lo que nosotros hablamos es que no depende de qué sea lo que se diga, sino del contexto en el que se dice, ¿sí? Entonces, si un conocido, si un amigo, si alguien con el que yo estoy conversando me plantea algo, capaz que a mí no me molesta, o sí, bueno, no sé, eso depende de cada vínculo. Lo que estamos planteando, que es cuando ves en la calle con desconocidos, a los que no vas a ver nunca más, que esa persona que te dice, tampoco está esperando que vos le respondas nada, sino simplemente te habla y se va. O sea, eso no importa si te habla de tus ojos, de tu sonrisa o te dice alguna guarangada. No corresponde, o sea, no... Es el ambiente, no la sustancia de lo que diga. Es una intervención que no pedimos y no es necesaria. Tal cual. Al contrario, molesta. Tal cual. Sí, porque además tiene esta cuestión de que es generalmente, se da de varones hacia mujeres en el espacio público, y que tiene que, en realidad, lo que viene en el fondo de eso, no es tanto como querer halagar a la otra persona, que es justamente como la idea esta de la campaña, sino que lo que transmite es como... En realidad, muchas veces es que la persona lo hace porque puede. Porque es muy raro que una mujer le diga a un varón qué lindos ojos que tiene. Por más que sea lindo el comentario, tiene esta idea como de demostración de poder muchas veces, que ni siquiera es que la persona que lo esté haciendo lo haga, piense antes de hacerlo. Uy, voy a mostrarle mi poder a esta persona, le voy a decir esto. Sino que es una construcción cultural que viene de muchos años, de la forma de estar en el espacio público de la mujer y del varón, y que, bueno, que ahora nosotras estamos tratando de poner sobre la mesa y empezar a discutir para que deje de ser algo tan natural, y empecemos a pensar si está bueno y si es necesario vincularnos así, o si hay otras formas de vínculo y de estar en la calle que nos puedan hacer un poquito más equitativa, digamos, la forma de transitarla. Ya de alguna manera se viene definiendo socialmente lo que es el acoso, ¿no? De a poquito ahí ya se va conociendo un poco más, aunque tiene algunas resistencias. La nueva campaña ahora tiene que ver con aconsejar qué hacer una vez que uno identifica acciones, ¿no? Y sobre todo el consejo va para las mujeres que somos las que, normalmente, como ustedes decían, recibimos ese tipo de acciones. ¿Qué hay que hacer que lo explique la campaña? Bueno, en primer lugar, contarles que estos consejos que ahora hicimos en video, los pensamos junto a varias organizaciones feministas, como Cotillano Mujer, Minerva, Mujeres en el Horno, Univici, y lo hicimos pensando, bueno, no hay como una respuesta institucional, todavía no existe, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil para que esto, cuando una persona lo sufra, sea menos feo, para decirlo mal y pronto? Los consejos van como en dos líneas. Primero, el cuidado, siempre es del cuidado. Lo primero es si te sentís en peligro o si ves que la situación no da, que te vayas, que pidas ayuda. Y después, bueno, están en el cómo transitar una eso, ¿no? Si es en un lugar de trabajo, usted es identificado con una empresa, poder ir y hablar con el supervisor, no para que le pase nada mal o que lo despidan o no va por ese lado, sino, bueno, para que la empresa se haga cargo y trate de tener prácticas, mejores prácticas para con la sociedad. Y después, bueno, está siempre el buscar, hablar del tema, rodearte de gente que te pueda contener, si es una situación que te hizo sentir muy mal, poder hablarlo con mujeres, con varones también, que es parte de esto que vos decís, de poner el tema en la mesa, empezar a desnaturalizarlo, de que se piense a saber que es el acoso callejero. Y va como sobre todo por ese lado, ¿no? También se plantea que si sentís que la situación da para eso, puedas parar y hablar a la persona que te acaba de decir algo, le podés decir que eso a vos no te gustó, que le podés explicar por qué, como que no sea natural, que no sea obvio que te van a decir algo y vos seis días de largo y ahí quedó, sino, bueno, parar y decir, esto no me gustó. De alguna manera enfrentar, digamos, pacíficamente. Sí, ahí va. Siempre que la situación amerite. Si la situación tiene algún riesgo, planteamos que no, que simplemente se vayan y vayan a un lugar donde puedan sentirse seguros. ¿Cómo reaccionan los hombres cuando ustedes le dicen esto en la calle? Me imagino que lo hacen. Sí. ¿Cómo reaccionan? Y bueno, depende mucho de la situación y de la persona. O sea, me queda claro que tienen la inteligencia para saber en qué situaciones hay que hacerlo. Hay situaciones donde tal vez parar puede hacer exponerte mucho más, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros tenemos como principal, como premisa, es el tema del cuidado y del autocuidado porque, está, o sea, el espacio público y generalmente cuando te pasa esto muchas veces vas sola o puedes ser con un grupo de amigas. Si vas con un varón, no te pasa. Eso seguro. Nunca te dicen nada. No, porque es como que eso también vuelve a hablar de esta dinámica del acoso, de que si vos vas con un varón, ya tenés como, nada, o sea, ya sos de esa persona y no hay nada que te puedan decir, ¿no? Pero bueno, cuando respondés muchas veces, depende, hay muchas personas que se quedan como sorprendidas, digamos, de lo que le estás diciendo. Ha llegado situaciones hasta de personas que te piden perdón. Ahí va, eso te voy a preguntar, ¿se disculpan? Sí, algunos sí. Y después, obviamente, está el caso del que se pone más agresivo. ¿Sirve para reflexionar? Yo creo que sí, que, bueno, que, o sea, las posibilidades son muchas y depende de la persona, de con qué intención vino, con qué ganas tenga de recibir lo que vos le estés diciendo. Y otros te insultan. Y otros directamente te tratan de loca, o si te acaban de decir linda y le decís algo, ah, pero en realidad sos horrible si les contestás algo. Como que, ah, entonces si me contestás no sos más linda. Entonces, bueno, eso depende mucho de la situación. Pero a mí me parece que está bueno empezar eso, la idea de dejar de que sea natural. Porque es muy normal que recibas un comentario y agachas la cabeza y dices, esto es lo que pasa y me la tengo que vacar. Y en realidad, lo que nosotros recomendamos es dejar de hacerlo natural. Y de esta pregunta me sirve para preguntarle lo otro. Los hombres, ustedes, ¿qué percepción tienen? ¿Los hombres visualizamos este tema como una situación de acoso, como una situación problemática o no? Bueno, en principio tiende a pasar que no. O sea, es como difícil hablar en general, ¿no? O sea, todos los hombres. Pero en general tiende a pasar que no, que no lo visualizan como un problema y justamente es uno de los obstáculos más grandes que tenemos es que se pueda identificar como un problema, ¿no? Porque ese sería un buen punto de partida, ¿no? O sea, cambiar esa lectura que hay de la realidad. Sí, es que justamente la pregunta es, pero si te estoy diciendo algo lindo, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te enoja? Y bueno, pero igual de a poco se va entendiendo. Me parece que va llegando, ahora el tema está en la mesa, es como más difícil también ponerse desde el lugar de defender el acoso. Y bueno, de a poquito yo creo que se va entendiendo y que los varones van entendiendo que a lo mejor a las mujeres no le halaga que le digan comentarios en la calle desconocidos. Pero bueno, va costando un poco pero va saliendo. Yo creo que lo están comprendiendo cada vez más. Sí, yo creo que la principal barrera con eso es sobre todo el tema de que los varones no reciben tanto acoso. Entonces, no tienen esta cosa sistemática y acumulativa que capaz que las mujeres tenemos un poco más desde que tenemos 11 o 12 años que nos dicen cosas en la calle. Entonces, de repente, aunque sea algo lindo, esta dinámica de la acumulación hace que te empiece a molestar cada vez más por más que sea un comentario que tiene intenciones de alabar. Entonces, el varón, como no recibe tanto y además no presencia porque cuando va con una mujer a esa mujer no le dicen nada, le cuesta ver esta cosa acumulativa y lo ve como un hecho aislado y de repente ni siquiera entiende o su intención al hacerlo no creo que sea mala sino que es una cosa que está aprendida culturalmente que el varón puede decirle un piropo a la mujer en la calle. Y dentro del término piropo entran varias cosas que exceden la definición estricta de piropo. Ustedes hace un tiempo estuvieron acá, lo decía Humberto, y tienen una página web donde reciben denuncias o expresiones de quienes fueron víctimas de acoso pero también quienes fueron testigos ¿cuál ha sido la respuesta de la gente a través de la web? Muy positiva, la verdad que estamos súper contentas con eso, al día de la fecha tenemos en el entorno de 700 denuncias y otras tantas de testigos, que bueno, que además estamos obviamente toda esta información es muchísima información muy valiosa que la estamos procesando, es hacer un informe analizando toda esta información, presentarlo en octubre aproximadamente, para poder entender el fenómeno, todas estas preguntas que surgen, que surgen naturalmente porque no se sabe mucho del acoso, no se sabe mucho del acoso acá en Uruguay específicamente y bueno, con toda esta información la idea es saber más cuándo pasa, a quiénes, qué genera, qué es lo que pasa, qué es lo que dicen, qué es lo que no, qué tipo de acoso, toda esta información la estamos procesando para bueno, tener el camino a seguir un poco más claro también. ¿Qué se les dice por ejemplo a quienes ahora, que está como con ebullición, todo el tema de la ideología de género y que ahora no se puede ni piropear y que lo que quieren es este, no sé, qué quieren, las feministas, que no exista más la familia, que los niños se críen solos, sí. Sí, en verdad, bueno, ante todo cambio hay gente que se resiste, hay gente que no le sirve el cambio, que no le gusta el cambio, hay gente, por algo se habla de los privilegios, porque hay gente que no quiere soltar esos privilegios, entonces piensa que las feministas son una horda de locas que quieren venir. Es cultura patriarcal ahí, la alarma. Claro, y se hacen como todos unos fantasmas y unos demonios alrededor de algo que es bastante más sencillo. Nosotros creemos que la ideología de género no existe, que es algo que se usa para desnostar al feminismo, es feminismo, hay que decirle cómo se llama, no es una mala palabra, y bueno, que lo que trata es eso, de la libertad, si hay quienes quieren tener su familia y estar casadas y tener 200 hijos, está bien que lo hagan porque es su derecho y así deberían poder desarrollarse y quienes no quieren tener hijos que no los tengan por la misma razón y así con todas las opciones disponibles. Hay gente que eso le cuesta mucho entenderlo, que le cuesta mucho entender la libertad de otros y bueno, y eso va a estar siempre, sea cual sea el cambio. Nosotros estamos convencidos que es el camino a seguir, que tal que no podemos hablar de libertad si hay quienes no tienen esa libertad y bueno, así con el feminismo y con otras luchas, que hay muchas en juego y todas muy importantes y bueno, y en verdad es eso, ese es el camino para nosotros. Siguiendo la línea de lo que planteaba Lorena, de lo que mucha gente o alguna gente no sabemos si es mucha o no hago encuestas, puede llegar a decir, yo les cambio la pregunta y de alguna manera estoy preguntando lo mismo pero de otra manera. ¿Conocen a algunas mujeres que les gusta ser piropeadas? ¿Conocen mujeres que les guste arreglarse, vestirse provocativamente para ser piropeadas en la calle, en el trabajo, en lugares públicos? Bueno, en realidad, obviamente que existen, nosotros no sé si personalmente conocemos tantas pero en realidad no tampoco es, las personas que nosotros conocemos no miden la sociedad, pero bueno, en realidad también eso lo entendemos como parte del mismo fenómeno porque, a ver, es esto que hablábamos de que es una cosa cultural, construida históricamente y una forma de vincularnos que aprendimos desde siempre. Entonces, de repente, yo me acostumbro a eso y empiezo a entender que eso es lo que a mí me valida como mujer o como mujer linda o mujer que se acerca al canon de belleza. Entonces, por ahí, puede venir por ese lado como, es una cosa, un aprendizaje cultural y que forma parte de lo mismo que es la cultura patriarcal que es esta palabra tan difícil que decían, no es tan complejo y me parece que a algunas personas les resulte halagador es parte de lo mismo y del mismo círculo de que al final es violento de las mismas personas que ejercen el acoso, digamos, que por más de que no lo hagan pensando que es algo malo, está formando parte del mismo círculo de violencia. Claro, di vuelta la pregunta porque normalmente la pregunta va por el lado de ¿y qué le contestan aquellas personas que dicen que las mujeres se visten provocativas para? Di vuelta la pregunta por una razón muy simple, me pregunté a mí mismo si podría haber mujeres que efectivamente, y cuidado que no estoy hablando de mujeres, a ver, hablando de los cánones de belleza que decías tú, de lo que supuestamente las reglas de la sociedad nos dicen que debe ser belleza, de repente hablo de mujeres que no tienen muchos atributos de los que cree la sociedad, pero que de repente utilizan otro tipo de atributos, en este caso indumentarias, maquillajes, algo llamativo, ¿está? Yo comparto muchísimo, por lo menos en mi pensamiento, de que la mujer se pone lo que quiere y tiene todo el derecho del mundo de ponérselo para lo que quiera, ya sea para lucir ella porque le gusta esa prenda de ropa o ya sea para que le digan algo, pero la pregunta iba a saber si ustedes habían tenido contacto, digamos, como que con la otra vereda, con aquellas mujeres, chicas, personas que dijeran, no, a mí me gusta, alguna vez, debo confesarte, he escuchado, estoy cometiendo una infidencia, pero he escuchado alguna conversación de damas que no debía haber escuchado porque se suponía que yo no la estaba escuchando, en donde de repente se hacían comentarios con respecto a que se daban cuenta que con determinada indumentaria coleccionaban más piropos en la calle, entonces, de alguna manera hacían un testeo de la ropa que el sábado se iban a poner en el baile. Sí, en verdad, es un poco lo que decía Martina, ¿no? Por supuesto que hay mujeres que les gusta, nosotros no estamos acá para juzgarlas ni para criticarlas, creemos, sí, que responde a lo cultural de lo que estábamos hablando hace un rato, esto es un tema de género, no significa que sea un tema de hombres, ¿no? Cultural para todos, también es real en estos estudios que hemos realizado durante todo el año pasado que hay cada vez menos, o sea, es cada vez menos común que a las mujeres les guste, porque cada vez hay como más conciencia de lo que implica y de lo que genera y que el piropo es parte de algo mucho más amplio, y entonces cada vez molesta un poco más, eso es un hecho y también es un hecho que generalmente las mujeres que dicen gustarle son más adultas, a las jóvenes es muy difícil que tengan este planteo y eso también habla, responde un poco a la cantidad de veces que lo sufren en la calle, ¿no? Las mujeres jóvenes lo sufren todo el tiempo, todos los días, las adultas un poco menos, está estudiado que el auge del acoso en la calle va entre los 14 años, muy chicas, hasta los 25 y después cada vez menos, así hasta, bueno, menos, y bueno, entonces ese margen de edad es a la que más le molesta y justamente es la que la sufre de más, entonces ahí hay como un hecho bien claro para poder analizar. Ya para terminar, nos llegó una pregunta de una televidente de qué pasa si se da y cómo ustedes lo conceptualizan, acoso de mujeres a mujeres, y me hace pensar en una anécdota que viví ayer, estaba cubriendo, estaba en Casabó para hacer una nota por subrayado y estuve un rato esperando para salir en vivo y ahí observé una escena, dos chicas que venían bastante atractivas, vestidas, jóvenes, lindas, caminando al almacén y pasó un auto que a propósito, vi la jugada entera, se acercó a ellas, pisó un charco como para salpicarlas y llamarles la atención. Dije, acoso, ¿no? Si fuera un varón no pasaba. Las chiquilinas le gritaron, el auto paró y ¿quién baja? Una mujer y tuvieron un intercambio agresivo de palabras y siguieron, ¿no? Pero fue, la apariencia de la acción fue intencional, ¿no? Un poco para... Pero esa, perdón, no me quedó claro, ¿fue una situación como de agravio o fue que se entiende a lo que voy? Sí, fue, aparentemente, yo no hablé con la chofera del auto, ¿no? Aparentemente fue intencional de salpicarlas y las chicas reaccionaron, ¿no? Quien estaba por ahí le llamaba la atención a dos jovencitas, con el vaquerito, lindas, caminando, te llamaba la atención. Y bueno, uno a esta anécdota, a esta pregunta que hace la televidente del acoso de mujeres a mujeres también, ¿no? ¿Existe? Existe, sí. En verdad, existe de todos hacia todos, ¿no? De hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres entre hombres, o sea, existe en general. Nosotros siempre hablamos de hombres a mujeres porque es lo que sea más y los datos así lo demuestran. Es una cifra, no sé, de cada 100, 98 son de hombres a mujeres. O sea, es como muy fuerte la diferencia, ¿no? De todas formas, en la página web que nosotros tenemos para recolectar denuncias y ahí tener más información, está la opción de poner cualquier sexo de victimario y cualquier sexo de víctima para llamarlos como de alguna manera. Así que es así. Por ejemplo, esta situación tú la podrías denunciar, pones a quien le pasó a unas mujeres y a quien lo hizo a una mujer. O sea, eso se puede hacer. Estamos viéndolo aquí en la Compu. Si quieren, simplemente para familiarizarse con la página web www.libredeacoso.uy Aquí dice denunciar situación de acoso callejero, me pasó, fui testigo y como verán ustedes, claramente allí todas las opciones para cliquear. A Julia y a Martina de nuevo el agradecimiento por haber estado con nosotros. Y bueno, seguiremos viendo de qué manera va evolucionando el tema. Evidentemente estamos viviendo en forma constante y permanente cambios. Mucho más en lo que tiene que ver con las cuestiones sociales y mucho más en la relación básicamente entre el hombre y la mujer. Como bien dijiste, hoy en día las relaciones son mucho más abiertas y mucho más amplias. También van surgiendo otras cosas. Se han dado cuenta que estos tiempos modernos tienen que vamos solucionando algunas que desaparecen y aparecen otras tecnologías mediantes que a veces son hasta más peligrosas todavía que estos encares que no dejan de ser algo que me parece bárbaro que lo expresen, que lo digan, de qué manera tienen que actuar y que tengan una vía aquellas personas que puedan sentir de alguna manera que esto les afecta, bueno, que tengan una vía de saber que hay más gente como ellos o ellas en esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Julia y Martina con nosotros vamos cerrando por aquí esta entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.